Leilón Ishmad, Iskag van Rakhel Israel Ben Shreinu, Lea Bat Raza, Yemina Bat Abraham Avinu Ahochelema, Margarita, Judith, Magi Bat Frida Ayomer, Perashat Hayesera ¿No es cierto? Hayesera Ayomer, Ebed Abraham Ebed Abraham Anohi Así dijo, yo soy esclavo de Abraham, el siervo de Abraham Vashem Berach et Adoní, Meot Bayigdal Y Hashem bendijo a mi Señor mucho y lo engrandeció Beitenlo son uvaqar, Bequeset Vesav, Gabadim Ushfajot, Gemalim Ehamolim, Batelet Sarais et Adoní, Ben Ladoní, Ajare Signatá, Beitenlo et kol asher lo A mi me parece, yo vi algo raro acá, pero no dije nada, pero después vamos a ver si tenemos tiempo Dice, y Hashem le dio ovejas y vacas, plata y oro, ciervos y ciervas, camellos y burros, y Sara, a Sara le nació a Sara la esposa de mi Señor, que nació un hijo, después de que fueron ancianos, y Abraham le dio todo lo que tenía a él Claro, acá dice, dice ovejas y vacas, después dice oro y plata, plata y oro, después dice esclavos y esclavas, y después dice camellos y burros camellos, camellos y burros, ovejas y vacas, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y burros, pero entre los animales están los esclavos, ¿cómo puede ser? Bueno, primero dice, ovejas y vacas, plata y oro, plata y oro, esclavos y esclavas, después camellos y burros, medio de los animales, Muy raro, ¿sabes qué ver Rashi lo que dice ahí? Sí, bueno, no es el tema, no es el tema acá. Dice, en toda esta descripción de Eliezer, no aparece el nombre de Ishak, ni siquiera una vez. ¿Por qué? ¿Qué dijo ahí? Le nació un hijo a Sara, la esposa de mi señor, en su vejez, y a este hijo le dio todo lo que tenía. Pero, ¿quién es? No sabemos. Solamente cuenta que Abraham tuvo mucha riqueza, una riqueza increíble. Y que en su vejez, a mi señor le nació un hijo y le dio todo lo que tenía. ¿A quién? ¿A quién le dio todo? A este hijo. También, veamos cómo sigue, después la Torah diciendo, Y yo le dije a mi señor, tal vez, la chica no quiera venir conmigo. y me dijo, y me dijo, a Shem, a Shem que me elevó, yo voy por sus caminos, él va a enviar un ángel contigo. Y va a enviar un ángel contigo, y vas a tener éxito en tu camino, y vas a tomar, y vas a traer la esposa para mi hijo, y vas a traer la esposa para mi hijo, de la familia, de mi familia, y de la casa de mi padre. Tampoco acá aparece, en una sola vez, el nombre de Isaac. Y vas a traer una esposa para mi hijo, y vas a traer una esposa para mi hijo, como que, como que Isaac fuera alguien desconocido, o alguien sin personalidad. O acá dice, lo dice, está escrito con letras hebreas, de persona non grata. Persona non grata. Grate. No sé, pues si se da en latino o qué, pero como si fuera una persona no grata. ¿Por qué no lo nombra? ¿Por qué no lo nombra Isaac? ¿Por qué dice para mi hijo Isaac? ¿En algún momento que diga Isaac? Dice, ¿y qué contesta? Cuando dice esto, cuando Eliezer le dice esto a Betuel, que era el tío, el papá de Rivka, no Betuel, pero la prima de Abraham. Cuando le dice esto, ¿qué contesta Betuel? Bayan, Bayan, Labán y Betuel. Labán también, el hermano de Rivka. Labán y Betuel, ellos pensaron, ¿y qué dijeron? Me halleme asada bar, lo nujal, de haber eleja, Ra Otob. Dice, esto salió de Hashem, es algo que salió de Hashem, y nosotros no podemos decirte una cosa mala o buena. Dice, acá está Rivka, delante tuyo, llévala, y anda, y hazle a la esposa del hijo de tu señor. Señor. Tampoco lo nombre de Isaac. Dice, ni siquiera ellos saben el nombre de quién va a ser el novio para la hija. No saben ni el nombre y ellos aceptaron. Entonces, llévatela, llévatela para el hijo de tu señor. Que sea la esposa, Edvad Mishpachtem, de la hija de tu, de nuestra familia, que sea la esposa. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Pregunta acá, Arsulam a la Vicente. Explica el, Beisaleivi, 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 explica, que Eliezer, él se paró y hizo tefila. Ribonoshelolam, señor del mundo, acércame, por favor, en este día y hacerme un favor grande. Hacé un favor grande, no a mí, a mi señor, a Abraham. Porque, en verdad, esta es mi voluntad. Es lo que yo quiero. Yo quiero ayudar a mi patrón. Había intereses en Eliezer. Eliezer, en realidad, él hubiera querido desde un principio que Abraham case a su hijo con la hija de él. Él tenía una hija. Pero, él era Ebed Kenani. ¿Cómo Abraham iba a casar al hijo con una Kenani? No, él tenía que casar con una de la familia. A pesar de sus intereses, él, Abraham le ordenó que vaya a buscar esposa y él, con toda su voluntad, fue, por eso hizo tefilá, para que a ellos lo ayude y que ayude a su patrón, libsó y ya, tová, para encontrar una buena mujer y que sea justa para el hijo de mi señor. Llega Rivka, llega Rivka y se ve que es muy especial para el Ixhaka, que es Matimá, que es Matimá, Matimá, que es justo es la mujer para él, la mujer que él necesita, que él precisa, ¿por qué? Porque es una mujer que hace nuestro favor. Pero, él ve que es la mujer ideal para Fritzhack, pero él se le hace algunas preguntas, unas pequeñas preguntas, sobre la casa donde nació, entonces le dice, cuando la encontró, cuando la vio, le dijo, hija, ¿de quién sos? decime por favor, quién es tu padre y también decime si yo tengo un lugar para dormir acá, porque yo vengo del camino y quiero saber si tengo un lugar para dormir. Dice Makom Llanu, él preguntó si hay lugar para nosotros para dormir, para nosotros, ¿cuál es la pregunta si él venía solo? Él venía con los camellos, los camellos con riquezas, con regalos para Rivka y para los padres y para las familias. ¿Pero qué quiere decir Llanu? ¿Qué quiere decir si hay lugar, tenemos lugar para dormir? ¿Qué quiere decir con eso? Amarla Eliezer, así le dijo Eliezer, mira, le dice, yo vengo de la casa de Abraham Avinu para conseguir un Shidduch, la pareja para su hijo. Por eso es muy importante para mí saber si ustedes tienen en la casa, tienen Abodá Sará, si tienen idolatría. ¿Por qué? Porque ustedes vienen de una familia idólatra. ¿Por qué? Porque si nosotros somos muy meticulosos con ese tema de la idolatría, también con el kashrut, que los alimentos sean kashar, porque si esto no se cumple, el Shidduch, el convenio acá, no va a resultar. No va a resultar. No es posible que nosotros hagamos un Shidduch para el hijo de Abraham Avinu y que la familia sea idólatra, que no coman kashar. Acá hay que tener cosas que hay que cuidar. Así que, por favor, ¿qué me decís sobre esto? Le dice Eliezer, le pregunta a Rivka, ¿qué me decís sobre esto? Rivka no quiso hablar mal de la familia, ¿cierto? De la casa de los padres, ¿qué contestó? No, no quería hablar mal. Si tenía que contestar, tenía que contestar cualquier cosa, que era la casa que era la casa de Betuel y Labán, que era. Entonces, ¿qué contestó? Seguro, también hay paja de sobra, mucha paja en casa y también lugar para dormir. ¿Qué es lo que que quiso decir? Nosotros tenemos lugar en casa. Esto quiso decir. Y también hay un lugar bueno para los camellos. Nuestra comida es casher, pero casher para los animales. Claro, ella dijo que había paja para los camellos. ¿Qué dijo? Dijo que había comida para él. ¿Qué contestó ella? Hay mucha paja para los camellos. Entonces, ¿para quién es callar? Para los camellos es callar, pero parece que para las personas no. Y ella agregó y cuenta que el padre es muy meticuloso con el dinero. Se preocupa mucho por el dinero. Por eso dice cuando los animales quieren comer mucho ¿Qué les da? Les da perdón dice cuando cuando una persona quiere que un animal coma mucho se le da paja finita. ¿Escuchaste eso? Dice cuando una persona quiere que el animal coma mucho se le da paja finita ¿Por qué? Porque esto lo puede comer rápido. No tiene que masticarlo mucho. Pero Betuel que él era muy especial con el dinero él no quería que los animales coman mucho. Entonces él tenía un depósito muy grande de paja pero la paja que tenía era paja gruesa. Paja gruesa para que el animal tenga que masticar mucho. Entonces como masticar mucho va a comer menos. Eliezer llomea escucha estas cosas y empieza a entender con quién estaba tratando. mientras llega la van llega la van el hermanito de Ripka y le dice a Eliezer ¿Por qué estás parado afuera? yo ya te preparé en la casa el lugar yo ya preparé en la casa el lugar perdón yo ya desocupé un poco la casa y hay lugar para los camellos no 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 los camellos no no hay lugar para los camellos en la casa él desocupó la casa si hay lugar para Eliezer o no hay lugar no sabemos lo que sabemos que hay lugar para los camellos o sea aparte de desocupar la casa hizo el lugar para los camellos para que los camellos hay en el lugar donde están que tengan lugar Eliezer él entendió que Eliezer no entraba porque en la casa había bodasara ¿de qué fue lo que qué fue lo que desocupé la casa? saqué la bodasara de la casa y lo quiso calmar todo está bien ya saqué toda la bodasara de la casa así que ya puedes entrar Eliezer entendió que esta gente aceptó sacar a sus sus dioses de la casa solamente para tener provecho para tener ganancia pero para tener ganancia de unas monedas nada más ¿por qué? él entendía de qué estaba tratando y cuando él empezó a hablar con con ellos sobre el gancho empezó a hablar sobre sobre la sobre el matrimonio ¿no es cierto? ¿no es cierto? no era algo que para Isaac no era algo tan importante la plata a pesar de que para ellos lo más importante era la plata para Isaac no era tan tan necesario y tan querido para él entonces ¿qué dijo? ¿ustedes saben de quién de quién estamos hablando? le dijo a ellos hasta ahora habían hablado hasta ahora habían hablado de que el hijo de su patrón ¿ustedes saben de quién estoy de quién estoy hablando? ¿quién es el novio? yo soy siervo de Abraham ¿y quién es Abraham? Hashem bendijo a mi patrón mucho y lo engrandeció y le dio otra vez ovejas y vacas y plata y oro esclavos y esclavas camellos y burros él vio que los ojos de ellos se abrieron pero gigantes cuando habló de la riqueza de Abraham vino y siguió en el mismo con el mismo orden y nació a Sara la esposa de mi señor le nació un hijo después de ya en su vejez y Abraham le dio todo lo que tenía él nació un hijo y no importa cómo se llama no importa quién es no importa nada lo principal es que este hijo hereda los millones del patrón del padre esto es lo importante ¿qué le dijeron? ¿mesuyán? bárbaro cajota llévatela el hijo de tu patrón es multimillonario llévatela de Hashem de Hashem salió esto y no podemos decir nada malo ni nada bueno Rivka está delante tuyo llévala y hacé la esposa del hijo de tu patrón como dijo Hashem ¿por qué? vemos que acá hay una supervisión pero a ti una una supervisión particular de Akashuorju si seguro bien la sacaron para que él pueda entrar Eliezer él vio bien lo que pasaba ahí leyó bien toda la información Rivka creció en una casa donde estaba a Betza Shaltabo a ver no entiendo bien lo que dice acá lo que dice una casa donde él deseó por los huevos gobernaba Betza Betza es huevo Betza 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 a Zafá que Ustraj le da ver imam él se dio cuenta de la forma que tenía que hablar con ellos si él hubiera hablado y dicho que Iskaka vino era Zadik que Iskaka vino era favor y era Ebedashem que un servidor de Hashem todo esto a ellos no le importaba cuando ellos supieron que Iskaka vino iba a tener toda la plata de Abraham vino y que Abraham vino era multimillonario y cuando vieron todos los regalos que Eliezer trajo ahí fue cuando ellos dijeron llevátelo tranquilo después muchos años después cuando Jacob llega para buscar a a su esposa que después se llevó dos se llevó a Lea y Rachel quien era el papá de ella Labán el que estaba acá el hermanito de Ribka era el papá de ellas cuando vino cuando se lo abrazó lo abrazó porque lo vio venir sin nada a ver lo abrazó a ver si llevaba en los bolsillos llevaba cosas después dicen que hasta lo besó lo besó para ver si escondía en la boca una piedra preciosa cuando no le encontró entre la ropa no le encontró nada no sé si le mordió el cachete o qué para ver si tenía una piedra preciosa ahí quería saber dónde estaba la plata porque él era el hijo de Isaac era multimillonario así así era la familia valores valores distintos barujas lo abrazó lo abrazó lo abrazó